Con normalidad la Dirección Policial de Investigaciones está emitiendo la constancia de antecedentes policiales, documento que es requisito indispensable para las empresas al momento de contratar. Hasta el momento siempre hay personas que vienen a solicitar más que nada esta constancia o estos antecedentes policiales y que estaremos hablando que perfectamente en la mañana, en un horario de 7 de la mañana a 10 de la mañana, perfectamente se puede llegar a emitir esta constancia o estos antecedentes policiales. El trámite es rápido, como ustedes pueden estar viendo, ya en horas de la mañana vienen aproximadamente 30 personas que vienen de una empresa según lo que puede dialogar y que perfectamente solo vienen a dejar la constancia, presentar su documentación o el recibo PGR o más que nada el pago de los antecedentes que andan aproximadamente entre 250 lempiras después de los 25 años de edad y que es ahí donde nosotros podemos facilitar dicho trámite. La persona viene a dejar la documentación, pone su número de teléfono, su dirección y así posteriormente se le envía vía digital o vía WhatsApp al mismo número que la persona dejó y que ahí perfectamente la ciudadanía puede estar haciendo uso de esto durante 6 meses. Y sí, en efecto, estaremos hablando de que son antecedentes, así como los permisos de conducir digitales que se están emitiendo para poder llegar a facilitar y así poder tener un mayor control sobre los diferentes antecedentes policiales que se están emitiendo. ¿Hay un límite diario para la emisión de este documento aquí en ADPI? No, hasta el momento no, no hay un límite diario, sin embargo la capacidad que tenga el funcionario policial de atender en ese horario porque normalmente la ciudadanía viene en horas de la mañana porque se facilita más que nada por el trabajo, se facilita más que nada por el transporte y hasta las 10 de la mañana se puede estar atendiendo. Eso quiere decirte que de 7 a 10 de la mañana la ciudadanía perfectamente hace todo este trámite y así posteriormente ya para reforzar lo que es la actividad policial ya funcionarios públicos salen de su área administrativa y comienzan a ejecutar lo que son el área preventiva realizando lo que son diferentes trabajos de inteligencia, trabajos de investigación que no solamente que la ciudadanía porque está más que nada el policía o el agente de policía que está sentado en la silla significa que puede estar en la zona sino que también ejecuta lo que son trabajos preventivos y esto como lo mencionaba ya viene a reforzar lo que es la dinámica para poder estar obteniendo resultados más que nada lo que es la DPI tiene más amplio o tiene un conocimiento sobre lo que son órdenes de captura y así también si hay una ciudadanía o si hay un ciudadano de que viene pone una denuncia y da cierta información del ciudadano donde puede estar ubicado hay un grupo especial de que viene y ejecuta esa detención para así posteriormente hacer el debido proceso y que esto venga a dar los resultados positivos que hemos llegado a obtener en lo que son ya este estado de gestión parcial. En las últimas dos semanas ha aumentado el número de ciudadanos que están llegando a las instalaciones de la DPI a solicitar dicho documento. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.